Eeeeh... Hola muy buenas a todos aquí el Churdi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V Editor de Mapas Esa serie que tanto os gusta, que tanto os mole, que tanto me encanta a mi grabarla Y hoy estamos en un vídeo el cual es diferente dentro de Editor de Mapas Y últimamente digo mucho esto porque están cada vez sacando menos mapas, vale O más repetitivo digamos, ¿no? Y no me gusta a mi subir cosas así Así que hoy vamos a ver editores de mapas pero acerca de catástrofes en los santos, accidentes, vale He elegido tres y vamos a verlo, así que si queréis más editor de mapas Que aunque últimamente estén sacando menos y por consiguiente yo esté sacando menos vídeos de editor de mapas Antes subía dos, tres, ahora subía uno o dos, así que es por eso básicamente, vale Pues bueno, si queréis que siga la serie, pues apóyate al vídeo con un like más de 10.000 likes Para el siguiente editor de mapas Y os estaréis preguntando, ¿quién es este? Pues bueno, este es el señor Richardson Que es el evaluador de los fenómenos catastróficos de los santos Sí, hay una profesión de eso, vale O si no, me lo acabo de inventar y ahora existe, vale Porque lo digo yo Así que con él vamos a ir a ver qué ha pasado los santos, no, qué ha podido ocurrir Y analizar las pistas o analizar las cosas que han podido pasar Para llegar a una conclusión y ver qué ha pasado Así que, vamos para allá Bueno, pues estamos aquí ya con el señor Richardson En este primer accidente de los santos, esta catástrofe que ha ocurrido Que es el avión estrellado en la presa Así es Vamos a analizar qué ha pasado aquí Soy Mr. Richardson, así que yo puedo pasar por aquí Aunque siempre en editor de mapas pasamos, así que no pasa nada Así que cruzo, ¿vale policía? Que soy el señor Richardson, coño El evaluador de los santos Pues bueno, parece ser que ha venido aquí un avión Y se ha estrellado No sé por qué, pero se ha estrellado aquí en la presa Entonces, los editores de mapas de estos tipos, ¿no? De accidentes y tal, pues lo hacen para darle un poco de realismo al juego, ¿no? Para que pasen cosas dentro de lo que viene siendo el juego Entonces, tú por ejemplo, pasas por aquí por el coche y ves esto Y dices tú, hostia, ha habido un accidente O luego vas por ahí, ha habido un accidente en la carretera Cosas así, ¿vale? Que están bastante guapos y le dan bastante más realismo al juego Pues eso es básicamente en lo que consiste esto, ¿no? Pues bueno, aquí está la policía, obviamente Porque la policía normalmente acude a estos tipos de... Aunque está muy tranquilo la cosa, ¿eh? Aquí la cosa está muy tranquila Bueno, aquí están las ambulancias, los bomberos Preguntándole cosas a los médicos y tal Ahora iremos a ver qué ha pasado Bomberos, bomberos Y aquí, pues bueno ¿Este qué pinta aquí? Este Vale, es policía también, ¿no? Ah, vale, un secreta, un policía secreta, ¿no? El tipo que llevan estos coches y tal FIB Vale Bueno, por aquí la gente Ahí analizando, echándole fotos Selfies Tomando nota de todo Médicos Policías Aquí también, ¿no? Mirando con prismáticos A ver que no sé qué están mirando con los prismáticos Pero bueno La cosa es que Este con un mapa aquí No sé No sé Pero Esto es un accidente de avión, ¿vale? Así que Y no sé No ha explotado el avión ni nada O sea, se ha quedado ahí como encajado ¿Habrá alguien ahí abajo? Madre mía, el señor Richardson, tío Es que No os lo he dicho Pero el señor Richardson es un nadador nato Y un gran deportista Aquí no hay nada No hay nada El accidente ¿Cómo ha ocurrido este accidente? No lo entiendo, tío No entiendo cómo ha podido pasar esto O sea, simplemente ha sido Yo creo Yo creo que ha sido Un piloto que estaba harto de su vida Y se ha suicidado, ¿sabes? Porque es que no tiene sentido esto No tiene sentido el avión aquí Y el Cargoplane Un Cargoplane No es un avión de pasajeros Es un Cargoplane O sea, que El señor Richardson Da su aprobado Y dice que esto ha sido Un tío loco Que se ha estrellado Porque ha querido Más o menos así ¡Eh! Doy la vuelta Doy la vuelta Doy la vuelta Doy la vuelta ¡Madre mía! Vale, después de la tontería esa Juro que no lo voy a hacer más Vamos a la segunda Eh... Parte, ¿no? La segunda situación Segunda situación De estos Catástrofes Vemos aquí Que tú vas por aquí Por la autopista Tranquilo en GTA Y te encuentras aquí Esto, ¿no? O sea, es algo Que le añade realismo A lo que viene siendo El juego Pues bueno Nos encontramos aquí A la policía Que ha cortado la carretera Porque ha ocurrido Bueno, lo típico Bueno, lo típico tampoco Es un accidente ¿Vale? De autopista ¿Vale? Que es el accidente Que más se causa ¿Vale? Más que el accidente De un avión Más que cualquier cosa ¿Vale? Entonces ¿Qué ha pasado? Dios Aquí los bomberos Hostia, chaval Mira que víctima Guapo Eche del humo Vale, ¿qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! Que hay víctimas Ojo que aquí está El señor Richardson No sé si le puse Richardson la primera vez ¿Puede ser? Bueno, 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 bueno A ver, señor Richardson ¿Eh? ¡Hostia! ¿Que yo? Ha aplastado El coche, chaval Aquí ha muerto alguien Mira los bomberos Debajo del suelo Y todo Es que esto Esto se va de Madre mía, chaval Este se parece a Juan y medio ¿Tú? Bueno, a ver Aquí el del accidente Parece ser el conductor Del camión Porque al camión No le ha pasado Mucha cosa Aquí los médicos El camión es este, ¿vale? Y el camión está intacto Lo que le ha pasado Ha sido al otro coche ¿Sabes? Al otro Ahí está la grúa Para llevarse el camión Madre mía A los bomberos ¡Eh, eh! Que están las noticias aquí ¡Eh! Yo quiero salir Yo soy el señor Richardson Chaval ¿Qué pasa? Uy, qué guapita, ¿no? La presentadora A ver Está aquí la tele Y todo Para informar de los hechos Bueno Qué rápidos son, ¿eh? Aquí en Los Santos, ¿eh? Viniendo a por esto Que antes de que se ocurra el accidente Ya está O sea, antes de que arreglen todo esto Ya están aquí la tele Bueno A ver Y aquí la gente ¡Eh, eh, eh, eh! Este es el primo de... Este es el primo de Trevor Sí, ¿no? Pues está aquí de... De paparazzi por aquí Los más curiosos De la carretera Pues se quedan aquí Echando fotos al accidente Madre mía En vez de ayudar Bueno, aunque a ayudar Ya están ayudando los bomberos La policía y eso Así que... A ver qué ha pasado más, tío Porque por lo visto Aquí lo que ha pasado Si un camión Que ha descarrilado su... Su carga Y ha aplastado un coche Y la ha dejado... ¡Eh! ¿A qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Que aquí ha pasado algo más, tío Se ha cayó de ahí, ¿eh? Se ha cayó de aquí otro coche, tío Pero el que ha liado el camión La que ha liado el camión, chaval Bueno, aquí también están los... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Nesu? ¿Nesu? Ah, no, Nesu no es Hostia, me creí que era la chaqueta del... Bueno ¿Qué pasa, tío? Hostia, ha tenido un accidente aquí el chaval este Pero está vivo Pero ¿Cómo puede sobrevivir a esto, tío? O sea, mira el coche como ha quedado Pero ¿Cómo se puede sobrevivir a esto? Hay que ser ya un super saiyan para sobrevivir a esto Y aquí la policía, más policía Y... ¡Oh, si el paparazzi otra vez! ¡Yo! ¡Deja de esa foto ya! Había visto, el señor Richardson tiene mucha puntería con el puño Y bueno Básicamente ha sido esto Un accidente en la carretera En la cual, pues, ya están todos los medios haciéndose cargo De un camión que ha aplastado a dos coches A uno lo ha tirado por ahí Y el otro está aplastado Lo bueno es que hay dos supervivientes No sé cuánta gente habrá muerto Pero bueno Es lo que ha pasado Vale, pues el tercero y último parece que ha pasado En el... En el edificio de... Ah, Union Depository Este no es el Maze Bank, ¿verdad? Oh, sí, sí Es el Maze Bank Ahora no sé si... ¿Es el Maze Bank este? No, no, no es el Maze Bank Es el edificio al lado del Maze Bank, ¿vale? Ah, es el Union Depository Como he dicho, ¿vale? Y ha pasado... Lo que ha pasado ha sido Un incendio Dentro del edificio Está aquí toda la gente Expectando aquí Hasta los SWAT han venido Porque parece ser que... Hmm... Que esto lo ha causado personas ajenas Al edificio Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa al bombero este, chavalé? ¿Qué tenéis aquí un compañero muerto? Madre mía, la escalera ¡Eh! ¿Qué hace ese bombero volando? ¿Qué? What the fuck? Aquí un montón de gente ¿Y qué hacen estas señoras posando? Vale, estos yo creo que son los... Porque están ahí tumbadas Ahí en plan Me pongo a tomar el sol, ¿no? Hay un incendio en mi puesto de trabajo Pero me da igual O sea, esta parece... Parece ser que todos estos son los que trabajan En este edificio Y por eso están ahí en plan preocupados Bueno, muy preocupados No se le ven, la verdad Y aquí los camaritas no podían faltar, ¿vale? Y la tele, obviamente La tele tiene que estar siempre Los SWAT Han venido los SWAT y todo Y esto, esto, esto está mal cargado Creo yo, ¿no? Porque, ¿qué hace el hecho? Me voy a cargar otra vez Oh, shit ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, tío? Aquí en GTA V, tío No lo entiendo Pues bueno, esto es básicamente...